La Ano Deportivo, 9 de julio de 2018, 3 y 50 enfrentándose dentro del cuadro principal de singles y dobles dio inicio la participación de la tenista potosina Marcela Zacarias dentro del torneo 25.000 National Bank Chayenguer, el torneo que se juega esta semana en Winnipeg, Canadá. Viéndose fuerte en todo momento, Marcela Zacarias se enfrentaba en su primer partido de singles a la competidora japonesa Mayon Tama quien había conseguido su ingreso a cuadro principal tras tres partidos en la ronda clasificatoria. Dos sets fueron suficientes para que Marcela Zacarias diera el primer paso dentro del National Bank Chayenguer, ambos ganados ampliamente, el primero de ellos por 6 a 1 y el segundo 6 a 0, con este resultado Zacarias. Paso a la segunda fase del torneo donde se medirá a la número 6 del torneo Sophie Chang de los Estados Unidos quien derrotó 6-2, 6-6, 3 a Catherine Ledoux de Canadá. Terminado el encuentro de singles y después de un breve descanso, Zacarias junto a T.U. Hsu marcadas como la pareja 4 de la justa tendrían el primer compromiso al medirse a las inglesas Jodie Ana Burras y Freya Christie. Durante el primer set Zacarias y Hsu rescataban el triunfo 6 a 4 tras haber podido superar la igualada a 4 por parte de las inglesas, ya en el segundo set rápidamente la representante de Canels y su pareja se ponían adelante 4 a 0 sin dejar respirar a sus contrincantes para concluir el encuentro a su favor 6 a 0 y así acceder a cuartos de final. Gracias por ver el video